Estamos visitando a Eusebio Díaz en su casa aquí en Amelialtepec. Tomando un sabroso café. Tomando un sabroso café con galletas esta nochecita de junio. Y bueno, aquí estamos viendo a Mari cómo pinta. Es la hija de Eusebio. Mari ahorita tiene un pedido de esferas en barro, ¿no? Sí. Entonces, pues este, es el trabajo que hace ella. Y los envía a diferentes partes del país, en este caso. ¿Para dónde se van? Cancún. Cancún. A Vallarta. A Vallarta. Diferentes piecitas como esta, miren nomás. Pues quien le pide, ¿no? Hay diferentes formas de... Como estas que tienen ahí, que son unos... Saleros. Saleros. Uno en forma de gatito, uno, pues bueno... Diferentes formas, pues. Entonces, aquí estamos viendo cómo trabaja ella. Así que nos cuente, pues, qué dice cuando empezó a pintar. Bueno, ya comencé a pintar a los 13 años. Ajá. Me gustó mucho. Me gustó mucho en pintar. Y, pues, la verdad, me encanta pintar porque he aprendido muchas cosas en las pinturas. Sobre todo, diferentes trabajos, diferentes diseños. Y, pues, es lo que a mí me gusta y me agrada hacer. Qué bueno. Y está aquí concentrada y, pues, solamente pensando en, pues, avanzar en su trabajo. Y aquí estamos, pues, viendo los trazos rápidos, precisos. Ajá. Y, bueno, pues... Si, bien, saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. A todos los que vean. A las que nos siguen en YouTube. Ándale para que busquen en Ameyaltepec. El trabajo que se hace aquí. Fue muy buena.